Si en un momento a mí me dijeran, me pusieran a escoger que si al nacer pudiera escoger ser mujer, lo volvería a ser. Me sacudí de muchas cosas. Hay que fortalecerse y yo he aprendido a fortalecerme cada vez. A las mujeres, hombres del mundo, hay que tratarla como una rosa. Me llamaron de Univision Los Ángeles y me dijeron que estarían encantados de que yo firme con ellos como talento digital. Eres securista tuyo. Pero es verdad, no da el gritico.